Este día como Partido Político Vamos haremos una serie de denuncias que están dentro del proceso electoral que estamos viviendo como país. Todo proceso electoral debería ser una fiesta democrática, una fiesta sin violencia y una fiesta donde el ente rector esté vigilante que se cumpla cada una de la ley. Este día vamos a presentar cuatro denuncias en total. La primera es la denuncia por parte de un acto cobarde del alcalde Henry Esmildo Flores, quien cobardemente cometió acciones que están contra la ley. Y voy a dejar para ello a nuestra candidata Wendy Alfaro, que es la agraviada en esta situación. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos ustedes por atender el llamado. Estamos en un evento electoral. Se nos ha habilitado, según la ley, el periodo para hacer proselitismo político. Hemos cumplido con ese periodo. Sin embargo, hemos empezado a ser víctimas de los ataques del partido oficialista. ¿Y cómo? Bueno, hoy venimos a denunciar por obstaculización deliberada e inmotivada a la libertad de propaganda política. Esa es la denuncia que venimos a establecer este día. ¿Y en qué sustentamos esto? Bueno, ya el artículo 81 de la Constitución, en el contexto de un periodo electoral, nos establece y nos da la facultad a los partidos políticos para hacer proselitismo político. Estamos en un estado que se supone que es democrático, que es pluralista. No deberíamos de estar sufriendo este tipo de represalias de parte del partido oficialista. Pero no solo eso. El artículo 208 del Código Electoral también establece, perdón, esto es de la Constitución, también establece que la única entidad autorizada para regular, para controlar o para abordar temas relativos a lo electoral, en materia electoral, es el Tribunal Supremo Electoral. Y algo que tiene que quedar muy claro, no hay ni una sola ordenanza que pueda estar por encima de la ley secundaria, mucho menos de la Constitución. Mucho se ha hablado en las redes sociales que se están retirando todas las vallas publicitarias, los pendones, que son los que se colocan en los postes. Valga la aclaración. Estas estructuras son hechas de lona y madera y se ensamblan con alambre de amarre. ¿Por qué? Porque ya la ley establece que lo que está prohibido es la pinta y pega en los postes, ¿verdad? Pero nosotros estamos cumpliendo con la ley y lo que empezamos a hacer es hacer uso de nuestro derecho y establece, instalar estos pendones en los postes de Santa Tecla. Instalamos 50 pendones en Santa Tecla, en toda la calle de la Chiltupón, que es una de las arterias principales de Santa Tecla. Dos días después, en las redes sociales empezaban a circular la denuncia donde nuestros pendones habían sido retirados. Pero no solo los de su servidora, porque aquí también cuando vamos a interponer una denuncia no solo estamos abogando por el derecho nuestro, sino por el derecho que le nace a todos los partidos políticos y a todos los contendientes en esta campaña electoral. Asimismo, empezaron a circular videos donde se veía personal de la alcaldía de Santa Tecla. Y aquí yo traigo algunas imágenes que se las voy a mostrar. Donde claramente ustedes pueden observar el logo de la alcaldía municipal. Ahí van los pendones, ahí se ven las escaleras, ahí se ven los pendones que ellos llevan. Aquí se ve el chico que está quitando el pendón. Esto está público en las redes sociales. No obstante, el día de ayer, alrededor de las 9.30 de la noche, en los alrededores del MAC de Santa Tecla, yo me dirigí a esa zona y observé a un grupo de jóvenes que estaban queriendo instalar pendones, pero ya estaban los agentes del CAMS. Yo me bajo y les empiezo a preguntar a ellos por qué no podían instalar ellos. Y ellos dijeron que porque tenían que contar con un permiso de la alcaldía municipal de Santa Tecla. A ese punto yo no me había identificado como autoridad municipal. Yo soy concejal de la misma. Y les pregunté que quién les había dado esas órdenes. Dijeron que eran órdenes superiores. Luego me presento como concejal de la alcaldía de Santa Tecla. Y cuando hago eso, ellos llaman nuevamente al jefe. Y le dijeron que la concejal estaba ahí, que decía que eso sí era permitido. Y yo claramente escuché cuando él le dijo, son órdenes de arriba. Así que la ley no está por encima de cualquier funcionario público. Y hoy hemos venido a accionar el derecho que nos nace. Una vez hemos sido vulnerados y vamos a ver si la institucionalidad, si las instituciones, el Tribunal Supremo Electoral, como árbitro, vamos a ver si funciona. Ahora venimos a activarlo, ¿verdad? Y esperamos nosotros en esta denuncia, estamos solicitando también medidas cautelares. ¿Por qué? Esas medidas cautelares estamos pidiendo que se reinstalen esos pendones. Y en el caso que esos pendones ya hayan sido dañados, botados en la basura, que es lo más probable, queremos que nos resarzan el daño. ¿Cómo? Bueno, devolviéndonos lo que nosotros hemos invertido. ¿Por qué se los tenían que robar? ¿Y ahora quién tendría que devolver todo lo que nos han robado, verdad? Entonces, ¿quiénes entonces están obstruyendo y obstaculizando la propaganda de otros partidos políticos? Y no están tan seguros que ellos van a ganar. Así que aquí estamos como Partido Vamos. Y yo creo que no solo el Partido Vamos se va a beneficiar con esto, sino todos aquellos partidos políticos que también han sido víctimas del abuso de poder. Que tanto el señor alcalde como autoridad máxima, ¿verdad? De dicha institución. Y aquellos servidores públicos que también, bajo las órdenes de él mismo, tomaron a bien dar estas directrices. Wendy, y esto sería, usted mencionaba en el Partido Oficialista, esto sería solo en Santa Tecla y solo el alcalde Flores, ¿crees? ¿Solo para ellos o en general? Bueno, yo vengo a denunciar los hechos que a mí me constan, ¿verdad? De los que he sido víctima en Santa Tecla. No dudo que de pronto pueda estar sucediendo en cualquier otro lugar, pero también esto queda de precedente. Y que todos los alcaldes de todas las alcaldías municipales de El Salvador entiendan que no hay ni una sola ordenanza que pueda estar por encima de la ley del Código Electoral. Mucho menos un alcalde puede venir a actuar y a decidir quitar una publicidad cuando la misma ley, al único que faculta para retirar publicidad, cuando esta está violentando lo que ya establece la ley, es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Han pensado presentar algún tipo de demanda o denuncia colectiva como partidos debido a que el día de ayer nuestro tiempo también denunció en el Tribunal de Ética Gubernamental actos contra Henry Flores? Ahora ustedes también el día de ayer candidatos a diputados del FMLN estuvieron presentando denuncias en redes sociales. ¿Si ha habido algún tipo de plática o algo para presentar una denuncia conjunta como partido? Bueno, yo invitaría a todos los que se sienten agraviados, ¿verdad? Que han sido vulnerados en su derecho, ¿verdad? A que vengan e interpongan la denuncia. Nosotros como partido lo hemos hecho hasta ahora porque ahora sí ya tenemos, digamos, las pruebas, ¿verdad? Ya tenemos todos los recursos para poder activar a la institución y que ésta actúe en defensa de aquellos derechos que nos están siendo vulnerados. Pero la invitación es a todos. Y la verdad es que este es un ejercicio democrático. Debería ser una fiesta democrática. Independientemente seamos partidos contrarios, no tenemos por qué andar obstaculizando la propaganda del otro. ¿Su propaganda electoral ha sido también vulnerada en algún otro municipio después de Santa Tecla? Bueno, hasta este momento. Y miren qué curioso, porque el día que se fueron a instalar esos pendones, no solo se instalaron en Santa Tecla. Esto sucedió. La calle Chiltupán está desde el redondel platillo, para los que ya conocen, hacia arriba es Santa Tecla. Y del redondel platillo hacia abajo es Antiguo Cucatlán. Yo agradezco la madurez política de quien gobierna Antiguo Cucatlán, porque ya he pasado todos estos días y los pendones siguen ahí, ¿verdad? Pero como les digo, el mensaje es para todos los alcaldes que se limiten a lo que ya la ley les establece. Y algo muy importante que también queremos dejar claro, esta publicidad y todo el proselitismo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. Cada dólar invertido en cada pendón nos ha costado, a diferencia del alcalde y el resto de candidatos que también son parte del Consejo Municipal de Santa Tecla, que se están lucrando con fondos públicos y claramente están haciendo proselitismo político con fondos y eventos públicos. Todo eso también es penado con la ley.